Una gran preocupación porque hemos notado que los esfuerzos en esta provincia de Hermanas Mirabal para combatir el coronavirus han sido en vano. La provincia de Hermanas Mirabal ha perdido la guerra contra el coronavirus a pesar de los grandes esfuerzos realizados por la gobernación provincial que se ha empantalonado ha asumido con responsabilidad las labores la concientización en la provincia de Hermanas Mirabal y ha integrado a otras instituciones del Estado el trabajo desempeñado por la Dirección Provincial de Salud es un trabajo pésimo es un trabajo mediocre que lamentablemente no ha llenado las expectativas y por ello los resultados los resultados de la provincia son pésimos y vergonzosos el día de hoy estamos en último lugar en primera dosis junto a Monseñor Nomuel en el último informe de salud pública ahí está la estadística amigas y amigos en último lugar en último lugar en el país junto a la provincia Monseñor Nomuel en primera dosis la provincia de Hermanas Mirabal tiene un 52.5% Monseñor Nomuel tiene un 52.3% son datos extremadamente tristes lamentables datos devastadores en lo que tiene que ver con segunda dosis la provincia de Hermanas Mirabal tiene un 46.5% amigas y amigos es decir que estamos en el antepenúltimo lugar en el país un dato muy triste muy lamentable muy cuesta arriba que a nosotros nos deja mucho que pensar y de verdad yo no sé qué decir yo no sé qué hacer porque no se trata de una crítica a un funcionario público se trata de la salud de la provincia se trata de la salud de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestros allegados se trata de la salud colectiva de la provincia de Hermanas Mirabal estamos en el antepenúltimo lugar en el país en primera dosis de acuerdo al informe del Ministerio de Salud Pública el informe oficial del Ministerio de Salud Pública que hacer que vamos a hacer la gobernación provincial ha asumido con un gran entusiasmo con una gran fuerza la problemática la gobernación que encabeza la doctora Licec Nicacio ha asumido con una gran responsabilidad del trabajo se ha mudado a la dirección provincial de salud la gobernadora Licec Nicacio antes de llegar a la gobernación provincial primero pasa por la dirección provincial de salud y dura una y dos horas despachando desde ahí preocupada por la situación de la provincia la gobernación ha integrado los sectores a lo que no le corresponde a la gobernación a lo que le corresponde al director provincial de salud amigas y amigos y yo me pregunto cuál es la solución qué vamos a hacer como provincia qué vamos a hacer como provincia definitivamente hay que solicitar la destitución inmediata del director provincial es la única solución que yo veo viable porque lo que siento es que hay una crisis de confianza y de resistencia en la provincia hermana Mirabal con la vacuna es una crisis de confianza y de resistencia aquí la gente está resistiendo a vacunarse y es lamentable Emanuel buenos días buenos días pero que yo no le veo otra solución a eso independientemente de que uno haga sus críticas a funcionarios en nuestro legítimo derecho pero cuál es la solución la gran pregunta es por qué estamos en el antepenúltimo lugar a nivel nacional si los sectores se han integrado los dueños de negocios se han integrado la gobernación con gran responsabilidad con gran tesón ha asumido el trabajo cuál es el fallo en la provincia ayúdame a entender y ustedes también amigas y amigos televidentes ayúdenme a entender razonemos juntos y busquemos una solución a este conflicto a esta situación que es grave sumamente grave antepenúltimo lugar en el país en la lucha contra el COVID en primera dosis en vacunas Ademir reiterarte los buenos días y darle los buenos días a toda la audiencia de tu mejor mañana que como siempre está en sintonía por este canal 33 HMTVI en 15 provincias que se conectan con Telenor y todas sus redes sociales bueno siendo tu primer comentario y profundizándolo también con preocupación como lo has hecho uno realmente no encuentra las causas lógicas tal vez que puedan llevar a que estemos entre las provincias del país con menos colocación de dosis de vacuna siendo la provincia más pequeña territorialmente más no poblacionalmente pero también entre las más pequeñas poblacionalmente hablando también porque hay algunas provincias del sur que son mucho más más pequeñas poblacionalmente hablando más no territorialmente más pequeñas que esta pero llama la preocupación que sólo una provincia esté por debajo de nosotros en colocación de dosis parecería que nosotros como miravalense o le tenemos bien la vacuna o no se han creado las condiciones para que nosotros podamos asistir de manera masiva a vacunarnos porque provincia como la Altagracia en el este del país ya le fue levantado en parte el toque de queda o fue levantado pero queda el tema de las restricciones de las bebidas alcohólicas igual que en el distrito nacional que fue levantado entonces de ser así si se mide por la eficiencia que tiene que ver con la jornada de vacunación entonces si hay que llevarse una cabeza porque la gobernadora también está asumiendo tal vez una responsabilidad que no le corresponde entonces tendrá que rodar la cabeza de él tendrán que destituir al doctor Francisco Eligio Duarte Canaán si se mide por ahí porque no ha valido de nada la bravuconería la forma como se ha presionado a la población con el tema de las actividades que se han suspendido los choques que él ha tenido con el sector comercial sobre todo el que tiene que ver con la recreación en la provincia de Hermanas Mirabal entonces parecería que ante la impotencia de quienes manejan esos datos estadísticos y como tú lo has desglosado con mucha puntualidad entonces la solución sería que faltando 12 días para el 16 donde se estilan los cambios que hacen los gobernantes entonces él debería ser removido de su puesto removido de su puesto igual que las demás provincias que no han cumplido el cometido con el tema de las vacunas se supone reitero que siendo una provincia pequeña como la nuestra deberíamos estar en los primeros lugares con más dosis aplicadas porque somos una provincia pequeña donde hay muchos líderes muchos actores que han promovido la vacunación pero uno no entiende si tal vez tenga esto que ver con algún tema de idiosincrasia social tal vez lo que piensa la gente o tal vez es que no han visto un referente en el liderazgo de la provincia y en este caso lo que representa la salud para ir a los centros de vacunación de manera masiva o sea estamos en el en el 50 y pico de primera dosis ¿verdad? no llegamos al 50 de segunda dosis son unas estadísticas vamos a colocar nuevamente las estadísticas del ministerio de salud esa es la referencia última que tenemos del ministerio de salud en hermanas Mirabal entonces nosotros estamos en el 52.5 de primera dosis aplicada recuerden que la primera dosis siempre es mayor que la segunda porque es la primera que se pone por una lógica la segunda dosis es menor porque muchos de los que tienen aplicada la primera dosis aún no les toca por un tema de tiempo o porque ya en el camino se desencantaron y no lo hicieron entonces estamos en un 46.5% o sea que estamos entre las últimas provincias de aplicación o sea que a nosotros nos falta para poder lograr ser liberado del bendito toque de queda de 46 a 70 cerca de un 24% de aplicación de segunda dosis para poder llegar al 70% o sea que estamos muy atrasados en esto creo que hay que seguir motivando a la población a que se vacune porque así como estamos en los últimos lugares de aplicación en los primeros lugares de aplicación más no podremos estar en los primeros lugares que levanten el toque de queda porque no vamos a cumplir con los requisitos entonces parece que si medimos por ahí el propio descontento del entorno del partido revolucionario moderno que son ellos como políticos quienes colocan funcionarios entonces tampoco pueden estar contentos los líderes del PRM no pueden estar contentos con Duarte Canaán de acuerdo a estos datos estadísticos que tienen que ver con la salud en la provincia de Hermanas Mirabal parece que el presidente de la república y los líderes tendrán que tomar una decisión el 16 de agosto por esto igual que en otra provincia igual que en otra provincia habla de mí bueno estamos hablando amigas y amigos de que 18 provincias vamos a colocar nuevamente las estadísticas de que 18 provincias del país no han podido vacunar con las dos dosis al 50% de su población mayor de 18 años acta para recibir vacuna contra el COVID-19 mientras que 13 provincias superan el 50% de esa población neta repetimos por lo menos 18 provincias del país no han podido vacunar con las dos dosis al 50% de su población mayor de 18 años acta para recibir la vacuna contra el COVID-19 mientras que 13 provincias superan el 50% nosotros estamos entre las 18 provincias del país que no han podido vacunar que no han podido vacunar con el 50% si redondeamos la estadística en Manuel si redondeamos la estadística en segunda dosis la provincia de hermanas Mirabal tiene un 46.5% en segunda dosis que es algo sumamente grave y está en el antipenúltimo lugar en primera dosis en tanto solo una provincia la provincia de la Altagracia ha superado la meta propuesta por el gobierno en su plan de desescalada del 70% de vacunados con las dos dosis alcanzando el 78.6% mientras que la provincia más rezagada en vacunar es San Cristóbal que tiene el 39.5% eso es se va también si el promedio el promedio nacional de las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 es de un 50.2 en Bonao se van .2 en Hermanas Mirabal también se van por ciento Dios mío mira esto es grave esto es grave eso es una información que ofrece el periódico Listín Diario el promedio nacional de aplicación de las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 es de un 50.2% mientras que con la aplicación de la primera dosis el promedio se situó en un 65.5% aplicada desde febrero pasado a la fecha cuando el país inició el plan nacional de vacunación que comenzó con el personal de salud profesores adultos mayores militares seguido luego de los demás grupos poblacionales inicialmente el plan contemplaba la vacunación solo de los mayores de edad de 18 años pero posteriormente tras la llegada de la vacuna de la farmacéutica Pfizer se incluyó a los mayores de 18 años de acuerdo ay Dios mío al reporte oficial de vacunación contra el COVID mayores de 18 años con cifras preliminares al 26 de este mes de vacuna TRD la segunda provincia con mayor número de población con el esquema de dos dosis aplicada es la provincia de Spayat tiene un 59.6% con dos dosis seguida de Puerto Plata con un 55.3% e independencia con un 55.2% con un 54.1% de la población con las dos dosis de vacuna está San Pedro de Macorís seguido del Gran Santo Domingo con un 53.7% Pedernales con un 52.3% Barahona con un 52.2% la romana Sánchez Ramírez con un 52.1% respectivamente Dajabón con un 51.7% San José de Ocoa con un 51.3% y Montecriste con un 50.5% con menos del 50% con menos del 50% está Monteplata con un 49.4% Bajorú con un 49.0% San Juan con un 48.6% Santiago igual con un 48.6% Asua con un 47.7% Valverde con un 47.5% Peravia con un 47.7% María Tina Sánchez con un 45% Atomayor con un 45.6% Duarte Samaná con un 45% la provincia de Manas Mirabal en sentido general redondeado entre el primero dosis y el segundo dosis 45% Redondeado ahí Redondeado Unificado Dios mío esto es grave y esto solamente nos hace hacernos una pregunta ¿Cuál es la solución? porque yo no entiendo algún tipo de política tendrá que implementarse a partir de ahora será doblar los esfuerzos yo creo que ya hoy se tiene que estar convocando a una reunión de emergencia a todas las instituciones de la provincia para retomar o redoblar el programa de vacunación y hay que salir con un plan mucho más efectivo a buscar la gente casa por casa en trabajos privados en trabajos públicos salir a buscarlos en la frontera España está entre las primeras tiene más de un 59% de vacunados no sé por qué nosotros entonces en promedio estamos en un 46% si estamos ahí mismo colgaditos de moca ya que algo ha ocurrido en nuestra provincia para que estemos tan desestimulados a la vacunación alguien tendrá que decir qué es lo que ha ocurrido en su momento qué es lo que ha faltado para que la gente asista a los centros de vacunación porque tenemos que ir saliendo de esto y tiene que ser a través de la vacuna tiene que ser a través de la vacuna esa es la realidad veamos qué pasa con esto pero nos preocupa como mira Valencia esta situación y y y y y y y